Hola Miclónicas, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, hace dos semanitas me fui de viaje a Milán y yo no era consciente de que se me iba a ir la cabeza tantísimo como se me fue. Sí, pequé como cual ansia viva, pero con, no sé, con alevosía. Me gasté más de 60 euros en productos de Kiko Milano. Sí, lo reconozco, pero es que estaba todo rebajado y en cada Kiko al que iba, había productos diferentes, de colecciones diferentes que a mí me llamaban muchísimo la atención. Así que nada chicas, ya sí que sí, no me arrollan más, solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Pues nada chicas, como os decía, hace un par de semanitas me fui cinco días de viaje a Milán. Viaje al cual tuve que llevar un macudo o así porque no facturé maleta. Las que me seguís por Instagram lo sabéis. Me costó la vida meter la ropa para irme de viaje. Así que imaginaros cuando yo de repente allí me gasto 60 euros en diferentes Kiko y luego me tengo que traer todo ese maquillaje metido en el macudo. No sé cómo lo hice, mi macudo iba a reventar, el de mi pareja todavía más porque le metí mi ropa para que me pudiera caber todo el maquillaje. Y me compré exactamente 15 productos de los cuales no sé si alguno estará descatalogado porque es que alguno me costaron 2 y 3 euros. No sé si es que esa era la rebaja o porque están descatalogados pero yo me vine más contenta que una pascua. Así que nada chicas, ya sí que sí, vamos a empezar. Voy con el primero que es un producto que ya me habéis visto utilizar por Instagram y que tiene una historia detrás consolidada. Es este gloss de aquí de los 3D Hydra Lip Gloss en el tono 04 y es que estando yo en mi cama del hotel así acostada después de gastarme ya unos 40 o 50 euros allí en maquillaje me llega un mensaje por TikTok de mi amiga Cristina que es una de mis mejores amigas mandándome un TikTok de una chica que se lo pone encima de un labial mate y se le ve una partícula de purpurina súper fina, espectacular y preciosa y claro, una es débil y al día siguiente me tuve que ir corriendo a comprarlo. Es este de aquí chicas, mirad qué bonito. No sé si la cámara apreciará la purpurina que tiene. Para mí es increíble lo siguiente. De hecho os voy a insertar un clip para que veáis cómo queda con luz artificial. Es de verdad. Yo creo que es el gloss más bonito que tengo en toda mi colección por el momento. Me costó 6 euros con 40 si no recuerdo mal porque como está de rebaja ahora Kiko se quedaba un poquito más barato y es exactamente igual que todos los glosses de esta gama que yo tengo. Cero pegajoso, hidratante, cero pesado, bonito, cómodo. Así que en realidad, gracias Cristi, te amo porque es que lo amo. Y como os decía, muchísimas cositas se quedaban a 3 euros y una de ellas fue esta base de maquillaje. Es de la colección Unexpected Paradise. Dice que es una base de maquillaje fluida, waterproof y con protección solar del 30. Así que cuando yo vi que se quedaba ese precio, pues... ¿Quién no cae chicas? O sea, me explicáis. Yo cogí el tono 01. No sé si me va a ir bien que luego cuando salí de la tienda dije veremos a ver cómo me queda esto a mí. Pero por el tono yo creo que sí que me va a ir bien. Me da mucho miedo porque la última base de maquillaje de Kiko que probé era muy naranja. Espero que esta no lo sea. Pero como cumpla todas las cosas que dice, que se ha waterproof, fluida, con ese acabado que tanto me gusta, de piel satinada. Y además con protección solar del 30. Yo, vamos, todo un descubrimiento. Así que nada, ya lo probaremos todo por supuesto en un primer de impresiones. No os quepa la menos duda porque estoy deseando probarla. Y bueno, como siempre os digo, yo soy la loca de los coloretes. Y en este caso, por supuesto, no iba a ser menos. Cogí este colorete de aquí, de la colección Tuscan Sunshine. Que no sé qué colección es, sinceramente. En el tono 03. Me costó 3 euros. Y es que ya os digo que muchos productos los cogí, incluso sin fijarme mucho. Porque por el precio que tenían, me parecía espectacular. Es como un colorete que tiene la mitad como marrón. Y la otra mitad coral. Y yo supongo que al mezclarlo, se convertirá como en un mousse. Efectivamente, de esos que tanto me gustan. Me encanta, me encanta, chicas, me encanta. El packaging me parece preciosísimo. Mirad, con ese grabado floral. Tiene 9 gramos de producto. Y también un espejito. El polvo es súper fino. Es mate, ¿vale? Y me parece... ¡Oh! Maravilloso. Así que... Me hice con él, chicas, por 3 euros. Continuamos con el siguiente producto, que es el más baratito que me costó de todos los productos que compré. Y es que vi este corrector, que se quedaba por 2 euros. Es el Active Concealer. Y yo estando allí, lo miré y dije... Este corrector a mí me suena. Y efectivamente, me metí en YouTube. Puse lo mejor de Kiko. Y me salió un vídeo de ratolina, en el cual lo sacaba. Me guié por su tono, porque yo coincido con ella. Cogí el 01. Creo que es un corrector de acabado mate, pero que no reseca, según ella. No acartona. Y con una cobertura más bien altita. Así que os voy a hacer un swatch. Es densito. Muy cremoso, pero denso. Y se ve bastante cubriente. Así que... Chicas, por 2 euros. ¡Qué loca no lo compraría! Contiene 7,5 mililitros. El formato es en tubito, que me parece súper higiénico. Y yo estoy deseando probarlo, porque es que, sinceramente, chicas, considero que he pillado bastantes chollos. Y como ya os he dicho antes, en este vídeo va a haber más de un colorete. Es así, no nos vamos a engañar. Y es que cogí también este colorete de la colección Confuse. Que no sé qué colección es. Es que ni me suena, os lo prometo. Así que lo mismo está descatalogado. Porque es que yo esto no lo he visto en mi vida, ni en la web. Es un colorete vegano. Pone Vegan Matte Blast. Y lo cogí en el tono 02. Que, por favor, mirad qué tono. Es como un rosa empolvado coral. Súper chulo. Súper chulo. Me costó también 2-3 euros. Pero es que también cogí el tono 03. O sea, es que ese precio yo no me puedo resistir. Y este es el tono Mouf, que tanto me gusta. Soy muy pesada con este tipo de tonos. Pero es que son, mirad qué bonitos. Se puede ver claramente que este de aquí es más coral que este de aquí. Este tiene su tono más frío. Qué maravilla. Voy a hacerle swatches para enseñároslo. Uy, qué suave. Súper, súper sedoso. Y aquí lo tenéis, chicas. Arriba tenéis el 2 y abajo tenéis el 3. Son pigmentaditos. Me encantan los tonos. Os lo prometo. Me encantan. El packaging es de plástico, pero me gusta mucho porque es súper chiquitito y muy compacto. Así que ya os digo, por 3 euros no me lo pensé. Y por cierto, se me olvidaba deciros que contienen 3 gramos de producto. Si hubierais visto a mi novio cada vez que cogíais algo, os morís de la risa. Yo loca perdía. Loca perdía. Ay, ay, este color es de por 3 euros. Ay, madre mía, que está en dos tonos. Me lo llevo en dos tonos. Mira, 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 mira. Qué locura. Estoy mal de la cabeza. Y por supuesto no iba a ser todo de colecciones súper antiguas. También pequé con alguna cosita que estaba rebajada, pero no tanto. Y una de ellas fue esta sombra de aquí. Es de las... A ver si lo veo. De la colección Happy Verde. Es la sombra Magnetic Eyeshadow en el tono 01 Magnetic Shell. Y es que esto a mí me llamó la atención de una manera brutal. Yo esta sombra ya la había visto por Instagram a muchísimas compañeras y yo decía, madre mía, qué preciosidad. Me llamó muchísimo la atención. Se me quedó por 9 euros con algo. No es barata, pero tampoco es cara. Y voy a hacerle un swatch aquí con vosotras. Qué guay. Tengo entendido que cuando la toca se le va la formita así como en forma de ola, pero cuando la deja se pone otra vez sola en la misma forma porque como son magnéticas... En fin, chicas, fantasía del mundo del make-up. Y mirad el tono. O sea, es como un marrón frío topo con millones de destellos verdes plateados. Es chulísima. Es chulísima. Para hacer ahumado, esta sombra me parece espectacular. La que era en el tono 0-2 se me quedó hincada en el corazón. También me la quería llevar, pero dije, Aroa, para. Para porque necesitas dinero para el viaje, para comer, para todo. Y a mí se me estaba yendo mucho la cabeza. Pero no descarto comprarla por internet porque es que es maravillosa. O sea, qué preciosidad. Increíble. Una de las cosas que cuando vi rebajada no me lo pensé ni dos segundos en comprarla fue esta crema hidratante de aquí. Todo el mundo dice que es un clon de la Magic Cream de Charlotte Tilbury, pero un pelín más ligera. Y yo ya sabéis que tengo la piel mixta con zonas de grasa. Por lo tanto, nunca me he fiado de comprarme la Magic Cream por si me quedaba muy pesada. Pero como todo el mundo habla maravillas de esta, dije, por 10 euros, vamos, se viene para Almería, pero sin pensarlo. También es de la colección Happy Verde y se llama Nourishing Face Cream. Mira, es una crema hidratante. Tampoco es que pueda enseñaros mucho en vídeo, pero tengo muchas ganas de utilizarla. De ver cómo prepara la piel. Contiene 30 mililitros. Y ya os digo, se me quedaba por 10 euros. Esta crema tiene un precio de 15, si no recuerdo mal. Y cuando la vi, quedaba una. Y dije, se viene para Almería, exactamente Benadou. Así que nada, yo la probaré y os diré qué opino. Porque ya os digo, todo el mundo habla maravilla y dicen que es un clon de la de Charlotte. Y tengo que deciros que antes me he equivocado porque os he dicho que el producto más barato que compré fue el corrector, pero no. El producto más barato fue este labial de aquí. Es de los Velvet Passion. Yo cogí el tono 311 y el tono 316 porque la cajera, cuando fui a pagar, me dijo, estos labiales se quedan a 1,50 o algo así. Súper baratitos. Y quedaban solamente estos dos tonos. Y dije, Arba, no te los lleves porque tú no te pones labiales en barras normales, porque se mueven mucho, no te los lleves. Pero dije, ¿y si son maravillosos? Y por un euro y pico no me los llevo. Además, los tonos me parecieron espectaculares de bonitos. Os voy a hacer swatches mejor. Ahora os voy a hacer el swatch del tono 311, que es un rojazo con su tono azulado. Súper bonito. Son súper cremosos y pigmentados, ¿eh? Sí, chulísimo. Y el tono 316, que es como un malva subido new. Que mirad qué bonito. O sea, ¿me explicáis? Son, ya os digo, súper cremosos, pigmentados. Y para ponerlos a toquecitos, si bien no me los quiero poner de manera saturada porque se muevan, me parecen ideales. Así que dije, pues bueno, si ya que te estás poniendo a gastar, ¿qué más te da? Dos euros más que menos. Y me los lleves, chicas. Y hablando de aquella cajera que me hizo el lío como quiso, cuando fui a pagar toda la cuenta, incluyendo esos labiales, se me quedaba a 18 euros o por ahí. Y me dijo, si llega a los 20, te doy un cupón de 10 euros para gastarlo en agosto, no sé qué, no sé cuánto. Dice, llévate algo más. Y me dio esto de aquí, que son unos parches, creo, de cafeína para el contorno de ojos. Y yo dije, pues bueno, pues si por dos euros más, una vez más, ¿qué más me da? Y me lo encasqueto, básicamente. Yo que no he utilizado en mi vida parches, me lo encasqueto. Me costaron dos euros y pico, incluso más que los labiales, muy heavy. En verdad, les tendrían que haber dicho que no, pero bueno. Así que ya lo utilizaré, porque, no sé, me he causado mucha curiosidad. Y como ya os dije, todas las que me seguís por Instagram, creo que he comprado productos para hacer un maquillaje súper completo. Así que no podía faltar un bronceador. Ya sabéis lo que me gustan a mí, los bronceadores de Kiko. Este es de la colección Mood Boost, en el tono 02, neutral siena. Y ya nada más que por el nombre, dije, te vienes, te vienes, te vienes. Mirad, qué bonito, chica. Me parece un tono espectacular, se ve satinadito. Ya sabéis lo que me gusta a mí eso. Y voy a hacer un swatch, porque es que me parece un tono chulísimo, pero chulísimo. Vale, es clarito, pero yo creo que en la piel va a aumentar muchísimo más y se me va a ver súper bien. Súper bien, porque ya sabéis lo clarita que yo soy. Así que yo creo que sí que me va a ir bien. Y va a dejar un tono de moreno real. Súper, súper bonito, con ese acabado satinado que tanto me gusta. Deciros que el packaging, es muy bonito, parece como un helado, así en rosa pastel, ya sabéis lo que a mí me gusta, un rosa. Contiene 14 gramos y también trae espejitos, como todos los productos o casi todos, de Kiko Milano. Este me costó unos 7 euros, ¿vale? Me costó un poquito más, pero es que lo vi y dije, qué bonito. Y me lo llevé. Paso a enseñaros el último colorete que compré en Kiko Milano, allí en Milán. Y fue este de aquí, que no sé si es de lineal fijo, la verdad. Se llama Powder Creamy en el tono 03 y creo que también se me quedaba a 3 euros. Y mirad el tono, o sea, es yo totalmente. Una vez más, un rosa empolvado con sus tonos fríos y acabado satinado. Uy, se sale un poquito, mirad. Se mueve un poco, no sé si lo apreciáis, pero es que el tono, el tono es chulísimo. Es amarronado. Me recuerda al al Pilu Talk de Charlotte. Qué bonito. Qué bonito. El packaging me parece también muy chulo y creo que sí, que creo que son de lineal fijo estos coloretes, pero creo que este tono en concreto estaba muy rebajado y lo cogí. Porque ya os digo, yo tengo una enfermedad muy grave con los coloretes y no puedo remediarlo. Y yo había dicho que ese era el último colorete. Pues no, chicas, no. También cogí este de aquí de la colección Lost in Amalfi en el tono 04 porque también se quedaba muy tirado de precio. Mirad qué tono. Esto tiene pinta de ser ese tono de quemado real por el sol. Es luminoso, tipo el luminoso de Milani. ¿Veis? Súper bonito y esto aplicado con mucha sutileza. Mmm. ¿Queda? Vamos. O sea, no me digáis vosotros a mí que esto no es precioso. Yo no me pude resistir. El packaging, una vez más, en la línea de Kiko, preciosísimo, así como anacarado, con ese grabado así, como, no sé, parece como muy italiano. Vale, eres tonta. Kiko Milano es una marca italiana y lo compraste en Italia. Yo es que voy aparte, chicas, ya lo sabéis. Me costó 3 euros una vez más, y no me lo pensé. También tiene espejito, así que genial. Y ya lo último que me queda por enseñaros son dos sombras individuales de ojos. Por un lado, cogí esta de aquí que me parece preciosísima y dicen que es un clon de una de Charlotte Tilbury, de las que tienen en crema. También es de la colección Happy Verde y Belleza. Es la Color Shock Aisado en el tono 03, Rose in a Gold. pero es que estas sombras vienen mal etiquetadas. O sea, este tono en realidad es el 2 pero está etiquetado como el 3. No sé, un lío. Es como un topo chulísimo, pero chulísimo. Os voy a hacer su acto. Ya no me resisto más. Súper cremosa. Madre mía, qué pigmentación. Madre mía, qué pigmentación y qué reflectancia. Buah. Buah. Esta la he visto recomendar a muchísima gente. Dicen que son espectaculares, que cuando se secan se fijan y no se mueven. Y me costó 10 euros. Pero dije, buah, me la llevo. Si ya que estoy comprando estoy de vacaciones, me la llevo. Me quedo el deseo. Y dicen que es un clon de Oyster Pearl de Charlotte Tilbury. Yo no lo sé porque no tengo la de Charlotte, pero esta, madre mía, para un ahumado así difuminada solamente con un bronzador en la cuenca. Yo me muero, chicas. Me muero. Y ya sí que sí, voy con el último producto de este haul de Kiko Milano. Y fue esta sombra individual de aquí de las Lasting Mousse Eye Shadow en el tono 04. Esta es, esta es se os va la cabeza. Yo os lo digo, se os va la cabeza. Es como un rosa con sus tonos fríos, una textura, pues mousse, pero gelatinosa, una cosa súper rara. Y mirad la reflectancia. Buah, y porque he cogido poco. Es que es, tiene un micro glitter chulísima. O sea, es que es chulísima. Aporta una luz. Yo me la aplico en todo el párpado móvil, en el lagrimal. Queda increíble, pero increíble. Y cuando se seca, se fija y no se mueve. O sea, yo de esta sombra me tengo que hacer con algún tono más porque es que me parece brutal y un descubrimiento absoluto. Me costó unos 4€ aproximadamente y yo estoy contenta. Lo siguiente, os la recomiendo al 200%. Y bueno chicas, ya sí que sí, hasta aquí el haul de mis compritas en Italia, en concreto en Kiko Milano. Tengo muchísimas ganas de probarlo todo en un Primera Impresiones. Así que nada, yo solamente deciros que si os ha gustado este vídeo, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y nos vemos en el próximo. Adiós.